¡Histórico! Pero el que viene va a estar Suárez en el resumen Sí, sí, sí Va a dar material seguro, ¿no? Seguramente ¿Y esta fecha de material? ¿Cómo viene? Esta fecha tenemos un tape de 5 minutos Que no tiene desperdicio, tiene grosero, tiene jugada Muchas jugadas y lo vemos, como dice el productor ¿Quieren verlo? ¡Claro! ¡Ah, ya lo vimos! ¡Mandalo! Ahí está, mirá lo que es eso Tremendo resumen ¡Arrancamos con el resumen de la fecha de... ¿De qué? ¿Del campeonato de Londres? ¿De dónde es esto? ¿Vamos a otra cancha? Bueno, primero felicitar a Cerro Largo por la cancha, ¿no? Llovió muchísimo, las últimas horas mucho, mucho Y la verdad que está perfecta Pudimos jugar un muy buen partido Notable, Chavo, gracias, ¿eh? Dale, muchas gracias ¿Y qué querés? Estaban Guillermo y Gustavo Barros Esqueloto Mirá cómo está... Y vos que te miriste muy prolijito vestido No sabés dónde dejar el saco, ¿no? Está todo mojado, ahí como... ¡Y! ¡Volvió! ¡Carreño! ¡Vamos arriba! Que no te echen hoy, ¿eh? Y vos también, Rocco Los dos expulsados otra vez Pórtense bien, los dos Y roja ¿Para quién? Para Carreño Para adentro vengo La puta madre otra vez Tengo que hacer yo las cosas Ah, pero parece joda Parece un chiste Digo, lo que dijo Ferreira Porque se empezaron a matar Todos de la risa Pero más chistes Son las jugadas que tenemos Preparadas para ustedes Mirá lo que pasó El partido de Peñarol Levanta el centro y el cabezazo Y ahí hay un trevero Le pide otro Levanta el centro El chileno le pide la espalda Y ahí hay otro El chileno y otra espalda Y ahí hay otro cabezazo ¿Quién la baja? Nadie Porque hay otro cabezazo Y el mono Ahí le agarró el mono ¡Uuuu! Y yo hice lo mismo que vos, Jorge Increíble El centro, sale el arquero Queda bollando Y lo empuja en el de ¿Qué hice? ¡Ping! Le pego para donde sea A ver qué pasa ¡Chileno y gol! ¡Golazo! ¡Qué golazo que hiciste! No dio para festejar mucho, ¿no? Bueno, esperemos no sea nada Pronta recuperación Bueno, esto es ataque para River Atájalo a Celo Álvarez Tiene la respuesta De Pea al Goto Lo encabeció Y ahora sí Ahora sí ¡Matálo! ¡Que no hay nadie! ¡Ay! Le pifió ¡Ay! Y otra vez Corner ¡Ah! Buah! Centro para Rentista Y ahí está La Pepea Queda ahí bollando ¡Tiró Lugo! Y una de cal y una de arena Ahora le error Pero el goleador tira otra Tira magia Adentro del área Y gol de puntín Una de cal y una de arena Para Lugo Lo mismo para Gigliotti Lo error delantero Pero después no falla El nueve ¡Gol! Para gritarlo a la tribuna El encapuchado ¡Fagundes también! Una de cal y una de arena No la hizo Pero esta Tuvo toda la calidad ¡Gol! Y a festejarlo con la tribuna ¡Ojo! ¡Uy! Un tropezón no es caída Pero festeje, Fagundes Festeje Y uno pa' aquí Y otro pa' allá Y uno pa' aquí Y volvió al triunfo El Carbonero Y al buen juego A recuper... Bueno ¿Viste eso? Sí, increíble Y como decíamos Volvió al triunfo Al buen juego No Evidentemente No Pero no se piense Que solo ahí fue Mirá que pasó en todos lados ¡Ojo! Que la pelota está resbalosa Se te puede escapar Ojo el pase No te pasaste en la carrera Uno Un pase solo Te pido Por favor Y salimos Largo Y bueno ¿Qué le vamos a hacer? Nuestro fútbol uruguayo Acrobático también Por las dudas Y a probar golpes Ahí estamos ¡Ojo! Se te termina la cancha ¡Cuidado! La fotógrafa ¡Qué reacción! Muy bien de reflejos Y esta Y esta Te la dejo Es tuya No, tuya ¿Qué haces? ¿Cómo vas a andar? Ricardo ¿Todo bien? Ricardo ¿Este sobo anoche en el baile? Agradezcan porque les traigo un informe de arqueros Que es para caerse de ojo Ahí está Y ojo el viento No, porque se tira y la saca de abajo Pero antes que se vaya levanta el centro Pero también está el arquero Y el mejor regalo El saludo del hijo Bien, mami Te felicito Bien Sí, grosos hijos Final del partido Abracito para el juez Buen trabajo Otro bracito más Bueno, ¿cómo estamos? ¡Grosero número 5! Llegó el momento No la dejé picar No la dejé picar Y la dejó picar Y ahí se la ganó el delantero ¡Ay! Tenía que bajarla Si no es gol Y termina en gol ¡Grosero! El grosero número 4 Es para Fénix Ahí está el centro Pasado Entra solo cabeceando Le cambia el palo Y hoy no la pude tocar La bronca contra el palo Porque no la pudo agarrar el compañero Mirá, le pasa por dos cañitos ¡Grosero! El número 2 Es para el Colo Ramírez Que la para Y en vez de pasar por entre medio De los dos Le pega hasta la reja Y encima lo felicitan ¡No! ¡Sí es grosero! El número 2 Le pega afuera larga Y el arquero Rossi ¡Uy! Hizo agua A ver ahora Ahora sí ¡Sacá! ¡No! ¡Qué pronto me da con esas cosas! ¡Y el número 1! Porque es una jugada construida Bien armada Donde el delantero queda solo Con el arquero Define Y se la mete el zaguero ¡No! Era para el otro lado Tenías que frenarte antes Barbosa Ahora sí Frenate para el otro lado ¡No! ¡Pará! ¡Grosero! Este fue el final Del resumen de la fecha Carita feliz Y nos vemos Hasta la próxima ¡Chao! Muy bueno El resumen De la última del Intermedio Sí, sí Muchos niveles Muchos niveles Cerramos bien Cerramos arriba Sí, sí Un campeonato más Yo sé que vos Ya van dos, ¿eh? Bien Dos campeonatos Ya van dos campeonatos Que me Bien Completos De punta a punta Y ahora se viene uno con su aire Y ahora es el contrario Ahora sí Sí, dale Me voy a tomar unas vacaciones ¿Me vas para Estados Unidos? Sí ¿Cómo sabías? ¿Has salido en la prensa esto también? ¿Cuándo te vas? ¿Ahí me llegó esa data? Agosto Agosto ¿Ahora no va? Le voy a mandar un saludo a la gente Sí, ahora no más ¿Semana que viene estás? Sí Bueno, el bien de su aire me voy yo No, semana que viene estoy, estoy, estoy Vamos a ver, vamos a ver Estamos viendo bien tema de fecha ¿Te vas a trabajar a Estados Unidos? Tenemos algún showcito Y le mando un saludo a la gente del Leño Stick House en New Jersey En Elizabeth Un saludo para toda la gente de allá de Estados Unidos Que nos ve, que mira mucho el canal Muy bien Así que pronto tendrán novedades Me siguen en las redes sociales Y ahí se van a enterar de todo Así que allá vamos Muy bien Muy bien Bueno, pausa tenemos que hacer, ¿sabías? Pausa volando De pausa, de pausa En inglés Si queréis vamos practicando Ustedes son buenos De avión Tom the flying Aterrissing Vamos a corte ¿Estás grabando? Este es un inglés depurado No, de apurado Ah, de apurado De apurado